...y el director interino de la DEA en Puerto Rico, John Canet. Así que vamos a dar inicio a la conferencia de prensa en estos momentos. El comisionado Antonio López Figueroa. Buen día a todos, muchas bendiciones a todos, reconociendo la presencia de Dios en esta instancia. Durante 45 días consecutivos, el negociado de la Policía de Puerto Rico, que pertenece al Departamento de Seguridad Pública, y junto al Departamento de Justicia, representado por el secretario Dominio Danueli, se ha estado trabajando en un operativo de investigación confidencial denominado 100x35. Este es el operativo conjunto más grande entre agencias de ley y orden, incluyendo el CESAIS, la DEA, la Policía de Puerto Rico, negociado, el Departamento de Seguridad Pública. Es el más grande y abarcador que se ha realizado. El mismo produjo intervenciones en 78 pueblos, en los 78 pueblos de la isla. Fue posible gracias al apoyo total, como mencioné al secretario Dominio Danueli, y de su división de crimen organizado, dirigido por la fiscal que hoy se encuentra aquí con nosotros, Yaneth Parra, y su equipo de trabajo. Así como por el respaldo del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos. Como resultado, se logró el arresto de alrededor de 800 personas, en un periodo de 45 días de trabajo consecutivos, por parte de las divisiones de inteligencia criminal y de drogas. Y desde el inicio del plan, y hasta el día de ayer, los arrestados totalizan 741. Desde la tarde de madrugada se suman 70 personas que fueron arrestadas, con un deje de arresto, previamente despedida por un magistrado. De estas 800 personas, 26 son personas identificadas como gatilleros, que pertenecen a 6 organizaciones criminales en toda la isla. De estos 26, algunos son imputados, y otros son sospechosos por leitos de asesinato, armas y sustancias controladas. Son además los responsables de decenas de muertes en sus respectivas áreas, Bayagüe, Aguadilla, Recibo, Ponce, Bayamón, San Juan. También se ocupó mediante allanamientos, que son 158 en orden de registro de allanamiento que se expidieron, con compras de sustancias controladas y vigilancias a punto de venta de drogas ilícitas. Sobre 171 armas de fuego ocupadas, que hoy se encuentran alrededor de 54, porque las otras armas de fuego están en análisis, y alrededor de 146 kilos de cocaína, pero con personas arrestadas en cada una de esas intervenciones. Además, cargamentos de otro tipo de sustancias, procesadas para la venta al detalle. Esto también es producto de la nueva superintendencia auxiliar en operaciones especiales, donde este servidor reunió todas las divisiones de investigación confidencial en una sola superintendencia para dar margen a que toda la información criminal fluyera en la Policía de Puerto Rico, y a su vez se lleve incluso al negociado de patrullas de carretera. Como parte de la investigación confidencial que se realizó durante estos 45 días, nuestras unidades junto al equipo de fiscales de la División de Inquipos Organizados de Justicia logró adentrarse en el bajo mundo para recopilar información sumamente valiosa. Esto nos permitió identificar los métodos, plataformas promocionales, nuevas modalidades de pago y de entrega, y hasta los símbolos con los que están en el red, mercadean su droga. Aquí pueden ver algunos de ellos, las imágenes de Pablo Escobar, las manteras rosas, el Correcaminos, Cristian Dior, y Gucci. Incluso pudimos detectar un nuevo y moderno servicio para hacer la venta más accesible mediante compras telefónicas y sistemas de delivery. Todo esto nos ha producido una nueva inteligencia que no es posible detallar en este momento, pero que nos ayudará a ampliar nuestras investigaciones. Pero más importante aún, uno de los objetivos principales, señores, de 100 por 35, es lograr recopilar la evidencia necesaria para la radicación y esclarecimiento de los asesinatos y criminales violentos que han estado ocurriendo en Puerto Rico. Al punto de que con estas intervenciones en toda la isla se han podido esclarecer 43 casos de asesinatos, donde varios han sido radicados y los otros encuentran por radicar. Para 1.500 policías que han trabajado durante más de 45 días sin parar y los fiscales que nos ha prestado el secretario Domingo Emanueli, este operativo representa mucho más que los 800 arrestos. Es la herramienta para sacar de la circulación a cientos de personas que amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos y a decenas de gatilleros de estas organizaciones que no sienten respeto alguno por la vida de otros. Es también el método para esclarecer decenas de asesinatos de manera más ágil y efectiva y un paso importante para darle paz a las comunidades que son víctimas de la pechoría de estos individuos. Por ende, la percepción de impunidad que existía antes de enero actualmente con la ayuda total de la Fiscalía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia con las agencias federales que se encuentran con nosotros hoy quien está en manos manos con nosotros le podemos decir a Puerto Rico raramente que estamos trabajando por ustedes en equipo y por garantizarle la seguridad a todo Puerto Rico. Muchas bendiciones. En estos momentos se les vamos a invitar aquí en la pantalla que ubica a mi mano derecha vamos a ver un video de un recuento de lo sucedido en medio de esta operación. Gracias. Se les va a proveer copia a todos ustedes el del original, ¿ok? Gracias. 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 Muchas gracias. En esta ocasión escucharemos el mensaje por parte del secretario del Departamento de Justicia. de Justicia. Gracias. para mí y para el Departamento que yo dirijo esto significa un momento trascendental e histórico porque hombres y mujeres de este país de Puerto Rico tanto de la Policía de Puerto Rico del Departamento del Departamento de Seguridad Pública como de la Fiscalía de Puerto Rico y de la Departamento de Justicia han llevado un operativo histórico donde se han arrestado 800 criminales en el término de 45 días. Hemos contado con asesoramiento con ayuda técnica de las agencias federales como también nosotros en otras ocasiones también hemos cooperado con ellos pero lo histórico de este operativo es que nosotros cuando nos unimos y como estamos trabajando en unión a tener con el plan de seguridad del señor gobernador podemos lograr brindarle de vuelta la seguridad a este país yo tengo que reconocer porque este operativo no se llevó por un pedazo de edificio en la avenida José Tupoñero se llevó por hombres y mujeres del Departamento de Justicia que en estos momentos están dirigidos por la fiscal Janet Parra de la División de Crimes Organizados y que también a su vez están dirigidos por la jefa de fiscales Jessica Correa González para mí para esos distinguidos hombres y mujeres del Departamento de Justicia para esos distinguidos hombres y mujeres de la policía de Puerto Rico lo felicito y me quito el sombrero aunque no lo tenga puesto me quito el sombrero porque es que Puerto Rico ya está sintiendo que se puede sentir seguro así que a mi nombre y al nombre del pueblo de Puerto Rico yo estoy seguro muchas felicidades y un fuerte abrazo a todos esos hombres y mujeres en esta ocasión dejo ante ustedes al secretario del Departamento de Seguridad Pública Alexis Torres muy buenos días a todos reconozco la presencia del secretario de Justicia Domingo Manuel y del comisionado del negociador de la policía Antonio López del personal de la agencia federal aquí presente de todos los fiscales y de cada uno de los policías orgullosos en el día de hoy que lograron los resultados de este exitoso operativo este operativo se llevó a cabo en conjunto entre el negociador de la policía y la división de clínico organizado del departamento de justicia y con el apoyo de las agencias federales de nuestra este operativo una vez más el trabajo en equipo obtenemos mejores resultados como aplicó el comisionado con alrededor de 800 arrestos en 76 78 municipios se ocupó más de 170 armas sobre 140 kilos de cocaína pero lo más importante es que tenemos 26 gatilleros sospechosos de asesinatos en un procedimiento criminal que están fuera de las calles de Puerto Rico agradezco infinitamente la labor de todos de una forma de la participación de este operativo cumpliendo con su compromiso de proteger las vidas y propiedades de sacar de circulación a estos delincuentes manteniendo nuestras calles más seguras el departamento de seguridad pública continuará apoyando a nuestro negociador de la policía continuar trabajando mano a mano con el departamento de justicia gracias a todos que Dios los bendiga muchas gracias en instalación escucharemos el mensaje por parte de la directora auxiliar de SSI en Puerto Rico Rebeca González buenos días a todos mi nombre es Rebeca González soy el director auxiliar de SSI en Puerto Rico viendo representación del señor Iván Arbelo el director de SSI en Puerto Rico solo queríamos darle la gracias al comisionado del negociador de la policía de Puerto Rico por habernos invitado a participar en esta iniciativa que para nosotros fue sumamente importante quiero destacar la labor de los agentes que estuvieron 45 días todos los días impactando diferentes áreas en Puerto Rico y poniendo nuestra seguridad como prioridad dentro de los 45 días tuvimos la oportunidad de someter 9 casos a nivel federal y estos casos pues están corriendo su curso en el sistema de justicia federal gracias al negociador de la policía de Puerto Rico al comisionado por siempre hacernos parte de este equipo de trabajo y muchas felicitaciones en esta iniciativa buen día vamos a pedirle al director interino de la DEA que pase por favor Karen y tengo una expresión buenos días a todos muchas gracias antes que nada quisiera reconocer la excelente labor de negociador de la policía y los fiscales del departamento de justicia en esta histórica operación nada quisiera aprovechar para reforzar el compromiso de la DEA que tiene con toda la agencia de Puerto Rico en particular con los negociados con la agencia de ley y orden estamos con ellos mano a mano y siempre estamos para apoyarlos gracias pasamos este momento para las preguntas así que pedimos pasamos con Damari para correr la conferencia buenos días en base a este operativo y el trabajo que han hecho yo le pregunto que mensaje usted envía al pueblo de Puerto Rico que a veces dicen la policía está a brazos caídos no están haciendo su trabajo y a estas personas que se creen que nunca lo van a poner bueno la policía de Puerto Rico lo que quiero es que el mensaje es claro estamos haciendo nuestro trabajo de forma ordenada con estrategias que van dirigidas a que en todos estos casos se logre la convicción que Puerto Rico espera y que cada cual que esté cometiendo delito que cree el violento pues tenga su día en corte esa es la línea Puerto Rico puede estar en su momento de hacer un día que las policías están trabajando estamos cumpliendo con nuestro deber de garantizar la seguridad y mantener ¿verdad? y dar una mejor calidad de vida no solamente en el aspecto de ley y orden sino en el aspecto también comunitario y en la mañana de hoy nos ocupa el aspecto de ley y orden le preocupa a veces ¿verdad? que después se hace estos trabajos pues cuando los casos llegan a los tribunales por cualquier este cosa técnica ¿verdad? o se cae en el caso o no se lleva como es yo no sé si justicia a esos efectos iban a hacer unos seminarios con los fiscales y con los hay una diferencia ahora y te voy a explicar tenemos ahora integrada la división de crimen organizado del departamento de justicia estos casos van a ser litigados por ellos están sumamente comprometidos son fiscales totalmente competentes que trabajaron mano a mano con nosotros en este en este en este ¿verdad? en este trabajo especial y créeme en estos casos va a haber convicioso si quería preguntarle si nos puede hablar de si estas personas había si eran todos personas parte de una misma organización organización son varias organizaciones y te voy a explicar la dinámica un punto de droga que cualquier persona un punto de venta de droga que cualquier persona entiende que es una sencillez es el que provoca las muertes violentas en Puerto Rico ese punto de droga que vende al de tal y se convierte productivo pasa a ser un punto de venta de droga de 12 horas a un megapunto de 24 los enemigos que ven que el punto de droga está siendo productivo quieren ¿verdad? tener el control de ese punto que está porque produce bastante dinero y por tanto ahí que viene todo el andamiaje de que ese punto tienen que contratar entonces individuos dedicados a cometer crímenes por acecho y por encargo para poder que para poder verar su punto de droga o en su defecto dentro del mismo punto porque el señor es narcotráfico no hay lealtad y puede pertenecer a esa condición criminal y quiere cercar a una posición alta de la muerte a los propios miembros de ese punto de droga eso es lo que se deriva de estas investigaciones que van dirigidas a los puntos de droga en diferentes municipios en puerto rico y lo que generó fue que esa intervención previa en compra de evidencia de esos puntos de droga nos llevó a conocer primero el emblema que usan posteriormente nos llevó a conocer de donde la están distribuyendo y eso produjo unos ordenes de registro de llamamiento fueron 152 en total y esas 152 intervenciones nos produjo los gatilleros que veran ese área de mercenamiento y por eso es que hoy 26 de ellos se encuentran bajo las rejas por este plan de trabajo eso es lo que eso desemboca las intervenciones de compra de evidencia en los puntos de droga en términos de organigrama diría que arrestaron de distintas posiciones desde los líderes hasta la investigación fue aumentando de nivel aumentando de nivel y eso es lo que lo que produce mi secretario este comisionado pero cuando se desartitulan estos puntos hay veces que es peor se genera una guerra más fuerte están preparados o que seguimiento va a seguir nosotros mitigamos posteriormente a las intervenciones mitigamos en esos puntos de droga ya sea conocido que vayamos desartitulados con prevención y con intervenciones continuas vamos a trabajar con ello saludo hay formas si pueden explicar porque me llamó la atención el asunto que ustedes descubren donde el delivery y el método de par hay formas que ustedes puedan explicar ese asunto como es que entonces ahora usted llama pide se lo llevan a la casa y usted paga con el teléfono o sea algo así es para exactamente eso mismo y por qué no entonces esas investigaciones están llevando a cabo en coordinación con las agencias federales pero puede explicar el método el método es que está describiendo que tiene un nombre por ahí para no anunciar a nadie pero es el método ese de que tú me envías dinero por teléfono pero están utilizando una aplicación en específica la investigación la plataforma como tal es la que se utiliza pero pero es que explica esto no sale porque es que me lo he llamado attache móvil ¿está usando attache móvil? attache móvil eso mismo y esa compañía está cooperando con esta investigación no voy a dar datos adicionales ¿verdad? pero es attache móvil ok ok si estaba buscando el comunicado pero ¿cuáles fueron las regiones más impactadas por este operativo? ¿dónde será? León Norte la región sur la región oeste ¿y cuánto municipios? municipios son alrededor de 78 78 municipios todos impactados los municipios no fueron los más correctos correcto área oeste área norte todos todos produjeron arrestos pero en el listado de los municipios ¿cuáles fueron los que más? oeste norte sur es que estamos hablando de 800 arrestos procedidamente y todas las áreas policíacas popularon arrestos y bueno arrestos arrestos con kilos de drogas arrestos con armas de fuego fueron arrestos y en cuanto a los casos federales que también se produjeron ¿cierto? correcto hay varios personas que se intervinieron hay personas que ya tenían comisión previa y la agencia federal entonces procedieron a a tomar audición en el caso ¿cuántos asesinatos podrían estar vinculados a este grupo de gatilleros? 43 43 43 el comisionado tengo una observación y después una pregunta en ese video apenas yo vi a gente con chaleco a prueba de balas haciendo los arrestos la dirección te voy a explicar posiblemente no se ve invisible porque si me están teniendo por dentro porque vamos a un chaleco nuevo eso es lo que se son insight lo que llamamos insight la pregunta desde el 1900 perdón desde el 2016 no se hacen arrestos por prostitución ya no hay prostitución en el país debe haber prostitución para que hoy nos ocupa los crímenes violentos los crímenes violentos nos ocupa en la mañana de hoy en su momento cuando acabamos un operativo de prostitución pues lo debemos a la luz pública o sea que estas organizaciones de narcotraficantes estos gatilleros nada tienen que ver con uno de los de las ramas más lucrativas del tribunal seguro que te pueden tener pueden tener no te puedo decir que no pueden tener pero lo que nos ocupa ahora son los crímenes violentos dirigidos a minimizar la incidencia del asesinato y no solamente minimizar que se radiquen los casos por asesinato Miguel está listo próximo alguien más secretario no 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 el mismo tema no secretario de la justicia me gustaría por lo menos aclarar algo se está hablando de que con estos arrestos se logró esclarecer 43 casos de asesinato me gustaría tener el punto claro en esto hay 43 casos esclarecidos como tal pero están investigados están investigando entonces como es porque ha creado mucha preocupación acá como es que las agencias federales no intervienen quizás hay 9 casos que están radicados a nivel federal no se si uno de ellos es esto por utilizar el teléfono para ese método de compra de HMovil etc como es que ellos no entran o si se radicaron por eso yo quería añadir que no necesariamente el hecho de que tengamos unos arrestos en el día de hoy unas ocupaciones no quieren decir que hayan investigaciones paralelas a la misma vez parte del proceso precisamente que lo que estamos haciendo en el día de hoy es exactamente la colaboración de la agencia estatal federal e incluyendo los municipales que también han sido parte de este trabajo la pregunta en todo caso al secretario de seguridad pública secretario si me pudiera hablar un poco del layout del timeline de esta investigación desde hace cuánto tiempo se está investigando y en última instancia qué es lo que los provoca a ustedes a tomar acción con este operativo en el día de hoy básicamente el periodo de los grupos de trabajo que estuvieron efectuando la operación fue 45 días esto ya venía trabajando era parte de los planes de trabajo del plan integral de la policía de la policía de Puerto Rico y se ejecutaron los orientales en el día de hoy pero esto venía ya eran parte del plan de trabajo yo hago la pregunta y como dicen si se lo es en la lengua es que es llamativo el hecho que en un fin de semana donde se reportan miles de ausencias de policías donde hubo 14 asesinatos donde el pueblo y me perdona secretario no se siente seguro que se realice este operativo parece llamativo no quiero arrojar dudas sobre el motivo del mismo pero sin duda la pregunta está y la sección de comentarios de esta transmisión en vivo es evidencia de que si esto en última instancia se motivó para hacer un lavado de cara a la policía respecto a lo que lo que es el fin de semana les voy a permitir al comisionado que aún de parte de pudecín como te mencioné son parte de los planes de trabajo que se ya estaban llevando a cabo la función y la responsabilidad de nosotros es proveerles y darle la seguridad a todo el puerto rico cada uno de los compañeros del negocio de la policía de puerto rico los componentes del departamento de la pública y del departamento de justicia nos levantamos día a día con ese mismo propósito y con esa misión y esto yo te repito una vez más todo esto los planes de trabajo que ya venían trabajándose y se ejecutaron en el día de hoy esto no es un caso de un solo día esto no es un caso para la balcada a nadie porque la policía está haciendo su trabajo y el puerto rico está consciente de eso hayan ocurrido 14 asesinatos en este fin de semana el 99% de esos asesinatos excluyéndolo del secuestro son casos por acecho y acecho significa que el asesino espera cuando la víctima a quien está buscando que ya tiene un encargo de buscar a tal persona esté vulnerable y ahí que lo mata pueden haber 20 mil policías puede haber el que sea cuando son por acecho espera el preciso momento para trabajar con eso eso es lo que estamos buscando nosotros con este tipo de investigación y directamente a los individuos que los contratan para hacer este tipo de trabajo y darle un poco de esperanza a Puerto Rico porque todavía estamos haciendo nuestro trabajo la policía de Puerto Rico no le da la cara a nadie nosotros día a día nos levantamos para hacer el trabajo que nos corresponde como es debido es verdad señorita quiero añadir disculpen pienso que lo primordial la prioridad y el resultado de lograr el resto de 26 gatilleros de conocimiento y se van a estar sometiendo esos asesinos yo creo que es una muestra más de compromiso de cada uno de los compañeros que estamos aquí presentes en el día de hoy y tirando mirando en esa línea de la ventana no creo que ninguno de nosotros estamos en el negocio de arrestar personas y de hacer de velar por la ciudad de Puerto Rico secretario secretario por último por último tenemos un segundito que la fiscalía de Faja quería apuntar muy buenos días a todos la realidad es que esto que ustedes ven desplegados aquí no se logra en dos días hace 45 días atrás la policía de Puerto Rico y los seis fiscales que hoy me acompañan que me gustaría que estuvieran aquí comenzamos una labor ardua de investigación y esa investigación ha sido por 45 días no fue con el propósito de lavarle la cara a la policía de Puerto Rico porque como usted podrá ver es un trabajo arduo y hace 45 días atrás no conocíamos del paro de este fin de semana así que este trabajo que está aquí es el producto de todos esos días de trabajo de estos hombres y mujeres valientes de los miembros de la policía de Puerto Rico que muchos de ellos como agentes encubiertos estuvieron en peligro su vida para lograr que Puerto Rico tenga un poco de paz así que cada uno de nosotros está comprometido no solamente con las agencias estatales sino con las federales nos hemos reunido esto es el esfuerzo de muchas horas de planificación de trabajo de reuniones para poder lograr juntos atacar la criminalidad y la violencia que arroba a nuestro país es un compromiso de nuestros secretarios es un compromiso del negociado de la policía y es un compromiso de la división de crimen organizado que está aquí hoy todos juntos unánimes para lograr hacer grandes cosas porque sabemos que juntos podemos hacer y devolverle al país la paz que tanto necesita así que la ciudadanía tenga la certeza de que este no es un trabajo que se ha hecho en dos días para hablar antes que la policía está haciendo su trabajo porque la policía lleva haciendo su trabajo hace mucho tiempo si me permite secretario durante este curso durante este tiempo de esta investigación veo en un canigrama una serie de arrestos de individuos acusados por asesinatos en Mayagüez pero también pero también durante este tiempo mataron a un testigo de esos casos y otro apareció misteriosamente muerto en el albergue justamente a principios del mes pasado ¿qué está tú? se está investigando el albergue como tú bien debes saber se está está mejorando se ha limpiado se está está sobre el mantenimiento del cliente sin embargo quiero que sepas que todos los casos que está mencionando se están investigando en el levantamiento de justicia por distintas distintas ya sea la fiscalía general o si hubiera algún caso de cliente violento se están investigando así que las investigaciones están abiertas en ningún momento se está investigando se está investigando no solamente en aspectos criminales sino en aspectos administrativos una última pregunta en cuanto a esa misma idea de pensamiento yo antes de hago el énfasis de que la pregunta no viene motivada por cuestionarla la labor de la policía de Puerto Rico pero es una pregunta que se tenía que hacer inquieta al país y después de todo si hacemos la pregunta ustedes tienen la oportunidad de contestarla quisiera finalizar secretario si usted me pudiera abundar un poco sin duda la policía está haciendo un trabajo pero este problema obrero patronal que están enfrentando los oficiales están afectando de alguna manera los procesos sin duda hubo un sinnúmero de ausencias este fin de semana que de alguna manera afectaron los trabajos de seguridad que se los desacuerda la pregunta viene a ser no en última instancia les preocupa a ustedes los jefes del orden público en Puerto Rico de las agencias que mantienen el orden público en Puerto Rico que esta situación dentro de la policía de Puerto Rico exacerbe la criminalidad o por lo menos le dé motivo a esas personas que como describió el comisionado hace unos minutos que realicen crímenes por acecho determinen como este es el fin de semana que los policías van a estar ausentes este es el fin de semana que vamos a matar 14 personas yo creo que están mencionando un número muy específico yo te puedo decir que cada uno de los compañeros y de los equipos de trabajo tanto municipal estatal y federal el enfoque es los planes de trabajo y precisamente cómo ir al por la aceleridad del pueblo de Puerto Rico y ese es el enfoque no nos vamos a desenfocar en pensando en esas situaciones sino nos enfocamos gastamos la energía en planificar y trabajar los planes de trabajo para velar por el pueblo de Puerto Rico ¿no hay preocupación alguna de que estos problemas terminen afectando? yo no te puedo decir que no hay preocupación yo te puedo decir que el enfoque de nosotros es estar evolucionando constantemente y los planes de trabajo se van a seguir efectuando llevando a cabo pero ustedes van a ir a exigir a la junta donde sea en esta situación imagínense que tengamos en fin de año otro paro más y otro paro porque lo están diciendo que hasta que no resuelvan esa situación ellos van a seguir haciendo acciones ¿cuánto tiempo va a ser este asunto? ¿de que hay otro paro? ¿otra semana de tres días de brazos caídos? ¿a quién tiene que hacer algo? Mira, la prioridad te adelanto que la prioridad del gobernador de Puerto Rico es darle un retiro digno a cada uno de los compañeros del negociador de la policía y de los diferentes componentes del departamento de la policía que te puedo adelantar que este servidor junto con el señor Luis Poyazo del sistema de retiro y Juan Carlos Blanco de OREG nos reunimos con la junta y estamos manteniendo esa comunicación con ellos precisamente enfocados en esa situación próxima pregunta por relación al operativo y no hay problema seguimos pero para mantenernos el tema y luego próxima ¿alguna otra pregunta por relación al operativo? de esos 43 asesinatos algunos pueden mencionar algunos porque de esos asesinatos que están vinculados a estos arrestos que hoy hay una lista para que tengamos algo están bajo investigación todos están bajo investigación y van a estar radicados próximamente eso es lo más que te puedo dar ¿alguien más? ¿alguien otra pregunta? ok vamos a atender cinco minutos porque es lo que tenemos preguntas de otro tema y no hay problema si necesitan algo adicional lo hacemos one on one nos dicen a quienes quieren atender y con mucho gusto lo coordinamos pero es para que el tomo se pueda recoger tienes compromisos pues son muchos y adelante la policía está colaborando con el FBI o el FBI está contando con la policía para la investigación del secuestro eso es topar la jurisdicción del FBI la jurisdicción de robo de banco de negociar la jurisdicción de Puerto Rico está con ellos mano a mano así que es un licio no quiero admitir algún comentario que vaya a dañar la investigación por ende no voy a hablar de la señora de eso ¿alguna otra pregunta? si tenía una pregunta quizás alguien de justicia nos la pudiera contestar es relacionado a ese caso pero es algo que compete a la jurisdicción estatal la persona que se ha señalado como sospechoso en el caso en ese caso Geoffrey Omar Pérez había sido acusado en un operativo fue arrestado por la justicia y la policía pero entonces la información que tenemos es que los cargos fueron desestimados por regla 64 de juicio rápido ¿qué información nos puede dar de qué sucedió por qué no se volvió a erradicar ese caso? eso se está indagando sobre ese particular una vez tengamos información o sea la publicidad ¿alguna otra pregunta? ¿estamos? gracias a ah ¿debe? ¿allá? ok pues gracias a todos entonces bueno bueno la publicidad la publicidad la publicidad tiene que ser la publicidad